Yo no quería, ella se me metió y con ella me quedé y a la finición de la noche lo desaparecemos de la compañera de ella y ella se quedó conmigo y después ella ni es que quería irse conmigo, que yo mejor era con ella y yo le metí mentira que yo estaba sirviendo en el cuartel y han dado la licencia y tenía que presentarme al cuartel y cómo me iba a ir con ella y la policía. Entonces así fue como me la logré destrabar y yo me vi y ya no la volví a ver, pero si hubo un tiempo yo ya quedo embarazada. Ah, pues bien, le tenía otro hermano, ya grande. Me lo voy a buscar en el mapa. Sí, tal vez el nombre de ella se acuerde de qué tal se comunica. No, es que viene de mucha olla. A los ciegos. A los ciegos. A los ciegos. Sí, porque imagina, no se conocían y en una fiesta y ahí pasó lo que pasó, o sea, era una relación bien... Sí, bien momentánea. Ajá, bien, así. Que no, uno no, 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 pues yo había sido, no, yo había ido a un par de meses, pero yo había ido a conocer a ella. Cabal, pues. Era solo bueno el... Esa era un acto, un acto de... De debilidad. De debilidad o de... De debilidad o de... O de emoción. De emoción que... Qué bello. Es que esos bailes y las fiestas... Miren lo que traen, pues. Bien bastidito. Cuántas más de 125 pesos en las manillas, camisetas bien... Bien bonitos. Sí, 1.200 todos en Aguasana me quitaban. ¿Y el suelo original? Porque todo el tiempo, como trabajaba de corralero, yo... Mi paguito lo iba cuidando cuando lo malgastaba. Ajá. Y para las fiestas yo siempre tenía 1.300, 2.100 pesos para ir a pasar la noche allá. Y como ya no tomaba... Ajá. Ya no gastaba el dinero en bebidas, no, solo en comida. Comida. Comida ahí... Invitando... Ajá. Algún amigo. Cuando había oportunidad de invitar a alguien, lo invitábamos. Pero así, cosas diferentes. No... A participar, a malgastar el dinero. Porque ahí se... Malgasta el dinero. Por el rato se gasta bastante. Sí. Rapidito, sí. Así fue. ¡Pum! Chica, a lo mejor tienen un hermano por ahí o hermana mayor. Sí, probablemente. Sí, porque aquí supuestamente sí, guá. Sí, sí, guá. Sí, guá. A los cuantos años murió, guá. Es que ahí todo el dinero sobre familia, guá. Quizás oído vos algún Herrera, pero ¿por qué tanta familia? Sí. Ahí está el obligo de nosotros, pues. Ahí está todas las familias. Sí, ahí toda la familia Herrera ahí está. Aquí solo unos pelones a vernos. Solo nosotros, solo mi papi que... Solo yo soy de aquí de Herrera. Solo de aquí de Herrera, de ahí todo. Y ya hoy que se vino Vidal, y ya se vino Balto. Ajá. Pero ellos, ¿dónde allá del Naranjo? Yo siempre me uní con la gente, con los guardados. Ándale. Siempre con todos los guardados. Yo siempre me tomaba en cuenta como de la familia. Y ahí me relacioné más con mamatorias y nunca le perdí el amor. Porque ella sin modos a conmigo. Sí, déjenme a cuándo yo que íbamos. Pero leí las demás ya las tías. Ya no. Nosotros, pues, así no sabemos. Y Alina era un poquito... No se conocen prácticamente la familia de ustedes. Proco, la conocen. Sí, porque... Y Alina era un poquito más... 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 Más comprensiva. Ajá. Pero pobrecita está en estado en esta enferma allá. Dijo que no puede venir. Ya la madre. Ya ella perdió la razón. Ajá. Hijo de luna. ¿Ya estaba bastante mayor? Sí. Ándale. Cuando ella estaba pobrencita y yo era licho. ¿Estabas bien en la bichada? Cuando le tocaba ir a comprar... ¿Qué era? Guaro iba a traer para vender. Guaro. No se venía. No se venía. Jejeje. Chaparrito. Chaparrito. Para vender. El propio bueno. Tres puentes y los cuatro aces. Cuatro aces. O ya no se ve ese guaro que chapa. Yo me acuerdo de esas botellas. Eran así, pero pachas. Tres puentes y llevaban los tres, los cuatro aces dibujados de esa olla. O ya no se ve. 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 Me están preguntando. Ajá. Como ha seguido? Pues la verdad la cosa que yo me encantaba y él querió también tener la entrevista con él. Y decirle, pues gracias a Dios a la operación, pues yo me siento bien. Ajá. Tengo un tratamiento mensual, que me dan como 100 dólares de mensualidad del doctor, y una ampolla que me pongo cada 8 días, que me cuesta 20 dólares, y todo eso es un procedimiento que llevo, que no es fácil, para poder tener un poquito de estabilidad, así como me ven ahorita, que no estoy bien, pero no tampoco estoy como estaba cuando no me han operado, porque lo que sentí de la operación ya no lo siento, pero lo que ese señor y los demás, intestino, si me dan problemas, y tengo que cuidarlos, porque no puedo, si me agito, me arruino, no puedo trabajar, no puedo, si hago una cosa brusca, si, estás en gran mareo, ya tengo que detenerme, porque ya no puedo, ya no puedo hacer giros rápidos tampoco, Yo no, que yo voy a dar una caminata larga, de que al bordo que trepe, yo llego ahogando, ayer se logré subir, apenas subí, ya no estoy, ya si voy a trabajar, y que voy a hacer atrasamiento, pues ya no voy a hacer nada, Yo no, por eso ya hoy, este año, pues ya no he hecho mil, yo no he hecho mil, pues no he hecho nada, más que solo, mantenerme así como, como dice un dicho, puede ser de niños bonitos, pero gracias a Dios, así voy sobreviviendo, y gracias a todos los hermanos suscriptores de allá que me ayudaron, pues, yo me siento agradecido, por todo lo bueno que fueron conmigo, y que algún día, pues, me quieren echar la mano en algo, pues, no me cae nada de mal, pero, ya se perdería de, de la voluntad propia de ellos, así que, ese es mi, mi, porque esto, que tengo, y, pero con movimiento, como estaba antes, como estaba, ya me siento mejor, ya, por lo menos, ya me tomo mis tortillas en cada tiempo, eso, lo bueno, ya gracias a Dios, está recuperado, si la llave quiere, si quiere, démela, lo puede dejarla ya, bueno, pues, ahí los amigos suscriptores, para los amigos suscriptores que me preguntaban, pues, ahí está la respuesta, decirles que gracias a Dios, pues, ya está un poquito más mejor, lo de la operación, pues, ya, ya pasó, y ya, 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 tengo residuos todavía, aquí todavía son poquitos, si, porque como es algo que le quitaron, ajá, pues, tiene que, a, acostumbrarse a que le falta esa, ajá esa pieza la cámara, ahí me dejaron más lastimado y es de lo que todavía siento recibido de esta rejadura es de bajito unos 3 meses para que? si yo tengo 10 pero no, no tengo todas las 10 porque estoy bien violento, bien satírico si porque prácticamente él toda la vida ha nacido un hombre que él que se queda sentado va a dar una cosa y va a estar ahí, él no ve él y pues hay algo que hacer, él lo hace y prácticamente sólo llega a la casa a comer, desayuno y salía para el guatal, llegaba al almuerzo y salía de nuevo ha ido así, iba a echar agua ahí arriba, se mantenía ocupado y hoy con esto que le pasó, él ha pasado solo en la casa y esto pues a cualquiera lo puede a cualquiera lo pone pues a ver palitos dijo que? porque imagínate estar acostumbrado a andar así para arriba y para abajo y ya después para solo en la casa ya quedarse estancado, eso sí es, tiene razón así es la cosa si es la vida si es la vida yo estoy caminando si exactamente así es yo siento que ya me hubiera muerto porque ese dolor ingrato me estaba matando era pues algo terrible yo fui al quirófano y yo ya no sentía vida y yo si no me esperan esa noche me muero desde antes de la operación gracias a Dios los doctores fueron en las filas y como miraban el verde que ya se los gloreaba y el Renacito el Renacito fue el que fue con él si entonces yo de mi parte pues siempre no me casaré ahí de darle las gracias a todos los amigos suscriptores que lo apoyaron pues decirles que gracias a Dios primeramente y a ellos pues ahí está mi papá eso es lo bueno pues que hubieron amigos suscriptores que se pusieron la mano en el corazón pues ellos dijeron vamos a ayudar a Eliel y pues gracias a Dios lo hicieron y ahí está pues ahora ya anda caminando nuevamente y eso es algo pues que muy bueno yo sé que con el tiempo pues ya no va a estar al 100 como antes pero va a recuperarse más de lo que está todavía solo tiene que llevar la dieta y el cuidado para no hacer mucho esfuerzo brusco entonces cuando él come algo que no es adecuado para él el ligerito siente y le agarra una desesperación de andar para arriba y para abajo pues hace poco lo había tenido afligida porque fue donde el doctor a volverse a repetir todos los exámenes porque mensualmente se repite esos exámenes ya hoy parece que el sábado le toca otra vez porque el sábado le toca repetírselos y entonces y salió pero malo malo en todito en todito el ácido búrico este el potasio los triglicerios el colesterol no va el colesterol los riñones todo entonces ajá entonces ese día él andaba bien pero ya ese día que vino ya no se le vio el rostro y tiene razón va sí de otra manera y entró en una depresión que no tuvo sosiego y como mi mami ya había estado así porque mi mami pasó enferma y entró en depresión también entonces fue donde un señor y le dieron unas pastillas que son buenísimas para la depresión ajá pues se le fueron a comprar a mi padre porque ya no dormía no dormía él ya se había quedado pensando en eso ya sólo eso ya él ya no que otra cosa y que ya y que no sé qué y bueno nosotros no somos de las de las personas que le damos palabras y todo porque como que somos un poquito secas o no sé cómo va pero si sentíamos pues en nuestro corazón lo único que no teníamos como palabras como darle ánimo como hacerle no no encontraban las palabras para en ese momento me imagino yo papi que le digan lo que le digan mientras uno tenga eso en la mente sólo le pasa porque así era mi mami y mi mami más por lo que se le decía y se le decía y hubo muchos tiempos que los dos tuvieron eso también hasta de quitarse la vida porque mi mami pasó en ese momento que dice que ellas lo primero que se le vino fue eso pero pues gracias a dios ya salió de eso ya se siente un poquito mejor aunque hoy tiene otro problema que que se está batallando con eso pero primero dios en este examen que se fue a hacer pues ese resultado salga más mejor que el de la vez pasada y pues que se le pueda poner un tratamiento ahí para que ella se sienta mejor porque es que la verdad que hoy estamos como dicen saturados si no es una cosa es otra así es pero así es la vida pues uno no puede no puede no hay que renegar también porque pues dios siempre a veces lo hace con un propósito porque uno a veces cuando está enfermo lo que hace es decir que dios porque me hizo esto que no es que pero uno este viéndolo bien este nosotros no somos de la capacidad de agradecerle porque no es mentira uno cuando siente así nos va a agradecer pero como dice la palabra de dios que por todo hay que dar gracias gracias pero así es así que muchísimas gracias amigos suscriptores gracias gracias por lo que hicieron ahí con mi papá pues dios me los va a bendecir muchísimo así es y los vamos a ver hasta un próximo bendiciones 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 bendiciones